El encuentro real con el buque fantasma Aquella noche el cielo estaba claro y la mar en calma, cuando el inconstante al servicio de su majestad navegaba por las costas de Melbourne hasta Sydney en Australia, el 11 de julio de 1881. De repente, el vigía del castillo de la proa avisó que se acercaba la proa de un barco. Los oficiales y la tripulación 13 en total se agruparon en la borda para observarlo. Según los diarios de dos guardias reales, la nave parecía una extraña luz roja, como un barco fantasma brillando en la oscuridad. Los mástiles, los palos y las velas resaltaban intensamente, pero poco después la aparición se desvaneció y no quedó ningún vestigio ni señal alguna del barco. Los testigos creyeron haber visto el buque fantasma, el legendario barco que ha perseguido a los navegantes durante siglos. La leyenda, con numerosas versiones, es la siguiente. Un capitán holandés navegaba con su barco por el Cabo de Hornos en medio de una tormenta, y contra las súplicas de la aterrorizada tripulación que le rogaba volver a puerto, apareció el Espíritu Santo. El endemoniado capitán disparó pistola y maldijo al Señor. Por su blasfema, el capitán fue condenado a navegar por los mares eternamente y a no volver nunca a tierra. Los navegantes dicen que un encuentro con el buque fantasma perseguiría desastres. Y así fue para el inconstante. Los diarios reales informaron que más tarde a aquella mañana, el desafortunado vigía cayó de las crucetas del mastelero, de proa, y quedó totalmente destrozado. Al llegar al puerto, el capitán del barco cayó gravemente enfermo. Parecía que ni siquiera la presencia de un barco de su majestad podía evitar la maldición del buque fantasma, informó Elipse Comunicaciones.